Fue la inconfundible voz de los años 80. Algunos de sus temas llegaron a ser número uno en los rankings mundiales, y con su tema Gloria, obtuvo su primera nominación a los premios Grammy. Pero no todo iba a ser positivo. Laura Branigan irrumpió en las pistas de baile después de pasar varios años estudiando en la Academia de Artes Escénicas de Manhattan. Tras algunas apariciones olvidadas en Broadway, participó en un espectáculo off-roadway dedicado a Janis Joplin y aseguraron un contrato para formar parte del coro en una gira europea de Leonard Cohen en los años 70. Pero los 90 no fueron tan brillantes como Laura esperaba. Lejos de saborear las mieles de la década pasada, le tocó afrontar fuertes batallas, como la pérdida de su único amor y dedicarse al cuidado de su madre. Pero su carisma y sus excéntricos looks que usaba para moverse en los escenarios, sumado a su poderosa voz que brotaba de su garganta, le permitieron reinventarse para barajar y dar de nuevo. Lamentablemente, un cruel destino se dio durante el 26 de agosto de 2004, cuando Laura Branigan se fue a dormir. Casualmente iba a seguir el mismo camino que le había tocado a su padre y uno de sus abuelos. Pero antes de seguir, quiero aprovechar este momento para decirte que si quieres ver más videos documentales sobre diferentes artistas y celebridades, puedes seguir el canal de Estilo Documental. Allí encontrarás algunas historias que te van a sorprender al conocer todos sus detalles sin censuras. Así es, Estilo Documental. Te dejaré el link en la descripción y en un comentario fijado para que te suscribas. Y bien, ahora sí, continuemos. Pero para conocer bien la historia de esta gran artista, te invito a que nos subamos a la máquina del tiempo y viajemos varios años hacia el pasado, justo al momento donde comenzó esta gran historia y trayectoria. El éxito en la vida de Laura Branigan llegó a principios de los 80 con un ostentoso récord. Había logrado posicionar el tema Gloria por 36 semanas en lo más alto de las canciones más escuchadas de la época. No caben dudas de que el tema Gloria tiene todo lo que un clásico de verano necesita para romper todos los moldes y ser una canción que no pierde frescura. Una introducción impactante. La melodía debe ser contagiosa y obviamente debe invitar al baile con un espíritu positivo. La canción se volvió muy famosa y fue gracias a la poderosa y dulce voz de la joven Laura Branigan. Ella dejó su lugar como corista de Leonard Cohen para probar suerte como artista solista y sabía que estaba llamada al éxito. En aquel primer disco homónimo que lanzó en el año 1982, apareció Gloria. Ese tema fue la versión que catapultó y marcó el despegue de la carrera profesional de Laura Branigan. En ese álbum había otras canciones como If You Loved Me y I Wish We Could Be Alone que fueron compuestas por ella misma y además contaba con una versión de Please Stay Go Away. El disco fue un rotundo éxito y tuvo tantas ventas en todos los continentes que fue certificado como disco de oro y posteriormente de platino. Para la creación de dicho álbum, la cantante estuvo rodeada de importantes músicos que fueron piezas claves para que el disco fluya de la mejor manera. Como los guitarristas Michael Landau y Steve Lecater de Toto, el tecladista Greg Mattison y el inconfundible bajo de Lelance Clark. También fue muy importante el trabajo de producción que hicieron de manera conjunta Greg Mattison y Jack White. Pero, ¿quién fue el cerebro que creó el tema Gloria? Humberto Totsi es un compositor y cantante italiano que nació en Turín y es famoso en su país gracias al reconocimiento que le dio su gente en la década del 70 con temas en su repertorio que fueron furor como Chiamo y Tu. A sus 26 años ya era todo un artista consagrado, que además tuvo influencias importantes para sus melodías como casi todas las canciones de los Beatles. Así y todo, el joven italiano no se durmió en los laureles y siguió buscando más éxito del que ya tenía. Totsi quería seguir sumando más experiencia en su conocimiento y emprendió un viaje a Múnich para grabar su siguiente disco. Este cantante, compositor y guitarrista sintió que la música pop italiana, famosa por sus grandes exponentes en el Festival de San Remo, necesitaba una actualización de manera urgente. Obnubilado por la voz de Donna Sammer, quien en ese momento estaba flotando junto a su compositor y productor, también italiano, Giorgio Moroder, vio cómo les daban vida a himnos que hacían arder las pistas. En ese momento, Humberto Totsi sintió que todavía no estaba preparado para afrontar el cruce del océano. En aquellos días apareció la letra del tema Gloria, una perla histórica y vigente compuesta junto a su socio musical Giancarlo Vigazzi. Los arreglos corrieron a cargo del californiano Greg Mattison, productor de Laura Branigan, una sección de cuerdas interpretadas por la Filarmónica de Mónaco, inspiradas en la estructura sonora del inconfundible Mordor, más la voz particular de Humberto, que marcaron el camino del tema. Pero cuando Totsi buscó aumentar la cantidad de sus seguidores con el tema Gloria, al hacer la versión en el idioma inglés para buscar una apertura al mercado norteamericano, se encontró con una ingrata sorpresa. El tema no había pegado lo suficiente como él esperaba, por lo menos hasta ese momento. En los años 90, Laura Branigan tampoco tuvo el éxito que ella esperaba, pero no se quedó de brazos cruzados y reeditó varias canciones con un notable éxito, además de profundizar las baladas. Un poco, la consigna de la época, era suavizar los golpes que la vida nos daba. Laura había estado retirada de los escenarios y Madonna estaba en su furor. Además, los New Kids eran la nueva sensación por ese entonces. Ya los jóvenes de los 80 eran adultos en la siguiente década. El disco lanzado en el año 93, Over My Heart, con el propósito de relanzar su carrera fue un fracaso total, pero el golpe más duro lo tuvo unos años después, cuando falleció su amado Laurence Cruteck, el hombre con el cual había estado casada desde el año 1978, y aunque no tuvieron hijos, ella lo amaba con toda la pasión del mundo. Laura se alejó de los escenarios para dedicarse de lleno al cuidado de su esposo, quien para mediados de los años 90 le habían diagnosticado una enfermedad terminal, más precisamente un cáncer, que acabó con la vida del abogado. Recién a finales de los 90 y mientras lidiaba con la pérdida irreparable de su esposo, Laura solo realizaba conciertos ocasionales. En el nuevo siglo, ya en la adultez de su carrera profesional, hizo su regreso al estudio de grabación, y para el año 2002, vio el lanzamiento del disco The Essentials, una compilación de todos sus éxitos remasterizados digitalmente. En ese mismo año, Laura también preparó sus mejores performances y realizó un musical en Broadway, Nueva York, en homenaje a Janis Joplin con Love Janis, elogiada por la crítica por su profesionalismo y calidad musical. Laura brillaba en todos los escenarios donde montaba sus shows con sus looks excéntricos, no solo por su gran voz, sino también por su calidez y carisma. Ella era una mezcla de una chica de barrio con una gran estrella salida de Hollywood. Su talento era tal que podía cantar cualquier género musical que ella se propusiera. Pero seguramente lo que nunca vamos a olvidar es el día que tuvieron el privilegio de hacer una dupla junto a Luis Miguel en un tema completamente olvidable que se llamó Sin Hablar. Durante 2012 estrenó uno de los videojuegos más vendidos de la historia de Rockstar Games, Grand Theft Auto, Vice City y Grand Theft Auto, Vice City Stories ambientados en los años 80, logrando capturar la esencia de esa época dorada. Pero lo que realmente hizo que estos juegos resonaran en los fanáticos de esa ansiada época fueron las canciones emblemáticas que formaron parte de sus bandas sonoras. Self Control y Gloria se convirtieron en verdaderos himnos que trascendieron su tiempo. Estas melodías icónicas no solo deleitaron a los jugadores de la época, sino que también cautivaron a las nuevas generaciones quienes descubrieron la magia de estos temas a través de los videojuegos. La música tiene el poder de transportarnos a momentos especiales de nuestras vidas. Lo mismo pasaría años más tarde al escuchar Gloria en Metal Gear Solid V de Phantom Pain, como uno de los cassettes que el jugador puede encontrar en medio del campo de batalla. Claramente, la conexión con el pasado y la historia no solo está entre nosotros, sino también con lo que interactuamos. Pasados dos años, más precisamente en el año 2004, Laura pudo ver el lanzamiento del álbum Self Control 2004 y Gloria 2004, colecciones de remixes de los clásicos originales de Brannigan que fueron producidos por algunos de los mejores remezcladores del viejo continente. Además, el disco cuenta con impresionantes voces grabadas por Laura. Durante este tiempo, Laura estuvo trabajando y realizó conciertos en varios lugares, además de continuar grabando su álbum de material nuevo y fue con gran expectativa y anticipación que los fanáticos de todas partes esperaban su lanzamiento. Laura volvió a tocar al público una vez más con la voz única de cuatro octavas, la pasión consumidora y el poder innegable que es propio del estilo de Brannigan. Mark Brannigan, hermano de Laura y pieza importante para la vida de la cantante, había señalado en una nota que su hermana le había dicho a un amigo cercano de ella que durante las últimas dos semanas sufrió fuertes dolores de cabeza, pero no había buscado atención médica porque consideraba que no era algo para una consulta con algún profesional ya que sería algo pasajero. Tristemente, el mundo perdió a esta talentosa artista demasiado pronto. Laura Brannigan falleció el 26 de agosto de 2004 a la edad de 52 años por causa de un aneurisma cerebral, dejando un legado musical duradero. Su padre y su abuelo paterno habían muerto por la misma causa. Laura Brannigan falleció mientras dormía en su casa de Ace Quag, en la península de Long Island cerca de Nueva York, manifestó su hermano Mark, quien sostuvo que la familia ha preferido realizar las exequias en la intimidad. Al momento de su fallecimiento, la familia Brannigan no pidió corona de flores, sino más bien donaciones a la organización Project Angel Food, que ayudaba a personas con VIH con dificultades económicas. La familia de Laura realizó las honras fúnebres en privado. Laura estaba trabajando en la producción de un extended play, un manuscrito para un libro de cocina que estaba en proceso de escribir y la apertura de su tienda en línea oficial. Laura era reconocida en todo el mundo y además era muy querida. Sus fans, conmocionados por la partida física, dejaron más de 3 millones de flores. Sus familiares la despidieron en una ceremonia íntima, prácticamente en secreto, sin prensa y con pocos amigos. Después de algunos años transcurridos desde su fallecimiento, vio la luz a través del lanzamiento de la compilación de grandes éxitos del Reino Unido de 2006, The Platinum Collection y el reenvasado de 2007 de la compilación de éxitos estadounidenses de Laura, The Best of Brannigan, como parte de la serie Greatest Hits de Warner Music. En el año 2008 se reeditaron los álbumes de Laura Touch, Laura Brannigan y Over My Heart. Un hecho histórico se vivió en el año 2010 cuando Warner Music Galo África lanzó Shine On, The Ultimate Collection en CD más DVD con la innovadora inclusión de los videos musicales de Laura's Atlantic en DVD por primera vez. Laura dijo que quería basarse únicamente en su voz. Para ella siempre se trataba de la gran voz, el poder y la emoción en cada nota. La forma en que entregó una letra siempre fue muy genuina, muy real. Escuchar la interpretación de Laura de una canción es sumergirse con ella en su emoción. Ella expresó, quiero tocar los corazones de las personas, llegar directamente a sus almas. Además de su don que traían la voz y la expresión emotiva en su música, Laura demostró un espíritu cálido y muy afectuoso, ya sea actuando para varias organizaciones benéficas, ayudando a mantener un orfanato en el continente africano o uniéndose fuertemente a la lucha por la concientización sobre el SIDA. También cuentan allegados a la cantante que tenía un perverso sentido del humor. A menudo hacía bromas pesadas a aquellos conocidos suyos que estaban distraídos. En el fondo seguía siendo una tímida chica de campo, pero de un corazón enorme. Laura vive a través de su música y de los maravillosos recuerdos de su familia, amigos y fans de todo el mundo. Ella buscó establecer una conexión personal con sus fanáticos y tuvo un gran éxito en ese esfuerzo, ya que atravesó vidas de maneras muy significativas, haciendo que todos y cada uno de sus fans sintieran como si estuviera cantando solo para ellos. Los fanáticos de Laura Branigan se encuentran dispersados por todos los países y siguen siendo un grupo muy devoto, incluso años después de su fallecimiento, que se dedican a hacer lo que pueden para asegurarse de que nunca la olviden. Con los cambios de generación, siempre surge una nueva ola de fanáticos que se une al movimiento, y muchos de ellos adolescentes y adultos jóvenes que están ansiosos por escuchar todos sus álbumes y aprender no solo las letras de las canciones, sino todo lo que puedan saber sobre su arte y su vida. Laura se refirió cariñosamente a sus fans muchas veces como su otra mitad. En el primer aniversario del fallecimiento de Laura en 2005, la otra mitad de Laura se reunió para el primer encuentro conmemorativo Spirit of Love de Laura Branigan. El evento se llevó a cabo cerca de la casa de Long Island en Nueva York, donde Laura residió por última vez mientras cuidaba a su madre. La reunión conmemorativa fue un momento muy especial para recordar a Laura y celebrar su vida y su arte. Los fanáticos esperan con ansias las futuras reuniones conmemorativas anuales Spirit of Love. A raíz del primer aniversario, cada año se conmemora la vida y legado artístico de Laura en un memorial organizado por sus fans en la casa donde ella había vivido junto a su madre. En ese mismo lugar, sus fans año tras año le expresan un profundo amor y respeto a quien le dejó un legado de hermosas canciones. Other Half Entertainment, la compañía de administración de Laura Branigan, en el momento de su muerte, continúa supervisando el legado de su carrera a través de su sitio web oficial. También administra sus páginas oficiales de Myspace y Facebook. Participa cuando se da la oportunidad en varios medios de comunicación y hasta tiene la misión de patrocinar y presentar las reuniones conmemorativas en su honor Spirit of Love, así como a través de relaciones con Warner Music Group y otras entidades de la industria del entretenimiento. Además, la empresa que brega por sus intereses actúa como la voz oficial integral de sus intereses heredados al tiempo que mantiene las visiones y los estándares artísticos de Laura en el centro de todas las operaciones que la involucren. Laura Branigan fue una cantante única en su estilo, magníficamente dotada, que tenía una pasión desenfrenada no solamente por la música sino también por la vida. Estos atributos son la prueba fehaciente que nunca estará lejos de la mente de todas las personas que la aman. El carácter distintivo de la voz de Laura es innegablemente reconocido como un sello propio de la calidad artística. Su carisma, junto con el poder increíble pero controlado con precisión de su voz, simplemente dejaba boquiabierto al que escuchaba sus temas por primera vez. Hoy en día nos queda el eco de la gloria, sí, la gloria que paradójicamente tuvo en los años 80 cuando hacía arder todas las pistas de las mejores discotecas. Con todas sus contribuciones, Laura dejó al mundo de la música la impresión indeleble de una artista con todas las letras. Branigan dejó una marca imborrable sobre las vidas que ha tocado y continúa tocando. La voz, la pasión, el poder, su legado sigue más vivo que nunca.